Amor Amor Si navego En aguas bajas Prefiero Saberlo que estar Siempre así Las dudas me matan No me hagas Sufrir Y escribe una Carta Si ya hay otro amor Y soy perdedor Unas letras Basta Y si es que aún me quieres Ya no seas Ingrata Solo basta Un sobre con tinta y papel Mándame una carta No me hagas No me hagas Sufrir Y escribe una Carta Si ya hay otro amor Y soy perdedor Unas letras Basta Y si es que aún me quieres Ya no seas Ingrata Solo basta un Sobre con tinta y papel Mándame una Carta Basta Y si es que aún me quieres